Buenos días equipo, hoy estamos en un vídeo de resumen de la semana, que sé que os gusta porque así enconzamos un poco todo, hacemos la estrategia para la semana que viene y encaramos las semanas que están viniendo durísimas. Por cierto, esta semana hemos estado un poco colapsados de trabajo y la verdad que lo hemos sacado adelante como hemos podido, pero lo más importante es que estamos intentando hacerlo más organizado todo y yo creo que va a ser fundamental para el éxito de Sincar. Bueno, también quería dar las gracias a toda esa gente que está confiando en nosotros, que nos está dando estos proyectos y la verdad que nos están llevando a unos sitios y unas situaciones que bueno, que recordaré toda mi vida y de verdad que parece un sueño hecho realidad todo lo que pasa aquí porque sí, al final es trabajo y todo lo hacemos por tener una economía, pues por lo menos que pueda llegar a final de mes, pero sí que es cierto que ganar dinero haciendo lo que a uno le gusta, eso es un éxito total. Así que nada, os voy a enseñar las restauraciones que tenemos por ahí pendientes, que estamos ahí enfocados al 100%, tenemos coches vendidos que también os lo enseñaré y sobre todo la remesa de Land Rover que tenemos a la venta y recordad, tenemos Land Rover Defender, tenemos para vender, tenemos uno, pero nos están encargando más, así que necesitamos Land Rover Defender como sea y por donde sea. Así que vamos a echar un vistazo y a ver qué os parece. Comienzo enseñándoos este Jeep Wrangler rojo que tenemos vendido. Hoy, hoy a las 3 y media nos vienen a hacer la prueba de frenado y de dirección, a ver si aprobamos y todo va bien. Y bueno, ya habéis visto que le hemos puesto las faldillas que nos obligaron para el tema del proceso de homologación, veis que las tenemos ahí montadas. Y nada, lo que vamos a hacer es a ver si tenemos, si queda todo liquidado para poder hacer el informe y le entregamos cuanto antes. Y esta semana, este Mitsubishi Montero le vamos a pintar por completo. Le tengo el levantado porque nada, nos falta la rótula que al final, aunque nos dijeron que la apretásemos que no, que era justamente eso, nada, la rótula hay que cambiarla y aparte de eso le vamos a cambiar alguna más. Bueno, para asegurar que en un futuro no tenga problemas en la dirección y ya está. Por lo demás, del motor va perfecto y ya os digo, hay que pintarle por completo esta semana. No sé si le entregaremos ya o no, pero sí que le tenemos que tener listo por si acaso sus propietarios vienen. Nos dejaron que no tenían prisa, así que, pero bueno, así le quitamos de en medio y ya uno más hecho. Y otro de los que esta semana tenemos que ir liquidándose es este Nissan Patrol. Ya se ha puesto Alfonso a conseguir las piezas y nada, ya más o menos lo tenemos todo encauzado. Tenemos una persona que tiene un patrol para despiece y le hemos conseguido prácticamente todo. Los asientos también los tenemos, que esos no los había enseñado esta semana, pero ayer les traje y nada, a ver qué os parece. Estos son los asientos. Ya veis que le hemos puesto una tela que en vídeo no sé si se ve bien, pero es una tela a mí me gusta bastante, creo que le pega bastante al coche y la verdad que estaban deshechos, eso no os voy a engañar. Pero bueno, queríamos una restauración más clásica y sobre todo este coche va a ir al tema del canao, entonces necesitamos que vaya con mucha dureza y está claro que la tela es más dura que el cuero o la polipierta. Y aquí tenemos la ambulancia que también, esta semana también es de ella. Vamos a darle una buena tacada. Ya veis que por dentro tenemos todo, le hemos quitado todos los paños, ahí lo tenemos prácticamente todo limpio para que se pueda camperizar. Y nos queda nada, el resto que es por fuera. Parece sencillo, pero aquí necesitamos armarnos de valor, armarnos de grúas para poder subir arriba a lijar y hacerlo todo perfecto y sobre todo que no nos pase nada porque hay mucha altura. Y luego le pintaremos. Va a quedar un color espectacular. Este dibujo nos lo trajo la persona que la va a camperizar, Paco, que desde aquí le mando un saludo. Y va a ser un color que hemos decidido entre todos que va a ser espectacular, de verdad. Bueno, a ver, él trajo la idea de casa, hay que darles un mérito. Pero nada, sacamos la paleta de colores y es que nos fuimos todos a ese porque la verdad que es un color que va a llamar muchísimo la atención. Y aquí tenemos la remesa de Land Roveres que ya veis, ya veis, no entramos en la nave, no entramos. Pero bueno, si alguno está interesado que sepáis que están disponibles, que le hacemos a la carta de colores, de tapizados, lo que necesitéis. Y por supuesto, tenemos dos variantes más. Podemos convertirles en Defender o podemos convertirle en Defender con motor de gasolina. Esas son unas proposiciones que lo vamos a hacer con muchísima cautela porque hay mucho riesgo. Es la primera vez que lo hacemos, tanto la uno como el otro. Creo que sí que estamos mordiendo demasiado y no sé si será con éxito o no, pero lo que está claro que para, bueno, para decir esto hasta aquí hemos llegado y no podemos hacer más, siempre queda eso. Pero no nos queremos quedar aquí, no queremos hacer Land Roveres Santana tal cual y ya está. Y lo que queremos es seguir adelante y hacer los mejores y más conducibles al siglo XXI porque si no os aseguro que esto va a desaparecer. Bueno y remodelamos la nave. Toda esta zona es la zona de montaje. Vale, pues lo primero vamos a armar el muro este el lunes, vamos a pintar las fachadas, vamos a poner las estanterías, ya veis, con unos paneles de madera y vamos a hacer varios huecos, varias y vamos a poner iluminación en las estanterías. Vamos a hacer un hueco por aquí para uno de los coches, todas sus piezas irán a las estanterías, aquí haremos otro de los coches por aquí y en la otra parte haremos otro. Porque ya veis, tenemos aquí un bacalao de piezas, de chasis y de todo, os aseguro que nosotros lo tenemos súper controlado, pero a simple vista esto mete miedo. Aquí tenemos toda la carrocería y demás del Jeep Wrangler blanco, vale. Su carrocería la tenemos aquí adelante que la hemos armado con el motor y la caja de cambios y este momento es el que más me gusta a mí, cuando le vemos así. Increíble. Luego tenemos el Defender de Miguel, que hablé con él esta mañana, la verdad que parece una persona, se va calentando poco a poco, quiere las llantas en negro pero quiere una 265, que tenga más neumático. También le di la opción de los asientos, ya le dije yo que viendo la restauración, aunque sea una restauración bastante clásica, se merece unos asientos de cuero, de cuero o polipiel, pero algo, aunque sea en negro con toques así, con detalles pequeños, pero tiene que tiene que haber algo en el interior que también diga, jo, este coche está restaurado arriba o abajo. Entonces, nada, sin problema lo quiso hacer. Y también me dijo que le encantaba la idea de la reprogramación para quitarle un litro de consumo a los 100 kilómetros y ganar 30 caballos de potencia más o menos. Así que este, vamos a hacer de este un motor más potente con el TD5 que lleva, pero bueno, no sé si será el primero o el segundo, porque estoy seguro que cuando se lo freca a Toño y le diga Toño que podemos aumentar el caballaje de tu coche, ¿qué te parece? La respuesta me la imagino. Así que este también ya veis, le hemos puesto los amortiguadores más cuatro, le hemos puesto, bueno, el chasis ya le tenemos y la caja de cambios y el motor, tanto del Defender de Toño como el Defender de Miguel, esta semana quedan metidos porque nos faltan ahí unas muñequillas que llegan el lunes y ya las cajas las tenemos, los embragues, todo. O sea que seguramente que estén montados. Esta semana ya os digo, si todo va bien, vamos a dar un paso más grande y tenemos que entregar antes de enero, tenemos que ir entregando coches de estos porque si no, si no nos vamos a ahogar. Y que no se os olvide este Land Rover Santana que vamos a convertir en Defender y le vamos a camperizar. Esto va a ser un espectáculo, ya veréis. Bueno, pues lo que os decía, sí que es todo que sé que estamos mordiendo más de lo que deberíamos. Sé que vamos a contracorriente, que los años no están para nada. Tenemos que ir aprendiendo a la velocidad del rayo porque si no, estos proyectos no van a salir adelante. Pero si os soy sincero, a un proyecto chulo no sé decirle que no, hasta que el proyecto me diga oye Frank, para esto no estáis preparados. Entonces como de momento todo lo que ha entrado aquí lo hemos sacado adelante, pues ¿por qué no vamos a seguir con ello? Y aparte de eso, tenemos una ilusión grandísima con que los Land Rover no desaparezcan. Entonces creo que podemos poner nuestro granito de arena. Y por cierto, hay rumores ya de que en Linares la empresa de Santana se va a volver a abrir. No lo sé. Comentadlo ahí si alguno sabe algo. Pero ya empiezan a haber noticias, se van a cobrar ahí unas subvenciones. Esperemos que no hagan como la otra vez. Bueno, yo creo que lo tuvieron en la mano. Bueno, y por mala gestión desapareció, o me da a mí la impresión, o por otras circunstancias, pero el tema es que desapareció. Y son cosas que al final son coches icónicos, son coches que merecen la pena. Y sobre todo si los van a hacer, si van a volver a fabricar los Land Rover, ojalá hay alguno de los diseñadores, no sé, intente hacer algo como lo que debió hacer el Land Rover Defender, a mi parecer, que es hacer un Defender con la estética que tenían actualizado al siglo XXI. Pero no cambiarle por completo el aspecto, porque al final el Defender de ahora es un maquinón, no digo nada de él, y será súper bueno, y yo no digo nada. Ni le he probado ni le he visto de cerca. Pero lo que está claro es que a mí no me recuerda un Defender. Entonces, si por fuera no te recuerda, al final no sé. Pero bueno, no me lío más. Por cierto, estamos buscando un Land Rover Defender largo del año 98 para atrás, ¿vale? Nos la han encargado para Nueva York, el listón está muy alto, tenemos que llegar a cumplir los plazos de entrega y sobre todo tenemos que llegar a cumplir la expectativa de calidad. Yo sé lo que ellos quieren y sé que el listón está muy alto. Por eso noto la presión. Pero bueno, la presión ya no puede con nosotros. Pero sí que tenemos que buscar el coche ya. No sé si vienen en un par de semanas a vernos o una semana o no lo sé. Bueno, pero de vez en cuando vienen por aquí a vernos y quiero tener el coche ya preparado para que le vean. Sobre todo para que aprecien el antes y el después y vean que cada céntimo que hemos pedido por las restauraciones que hacemos nosotros aquí están más que justificadas. Así que nada más. Disfrutad del fin de semana. Muchísimas gracias a la gente que estáis ahí animando, que falta nos hace. Y nada más, que sin vosotros esto no sería igual. Y por cierto, cuando lleguemos a 100.000 seguidores en YouTube, lo prometo, haremos una restauración en la calle. Recordad que somos compra-venta, pero me parece una idea bastante chula. Y ya os digo, además es que me gusta la idea porque si a nosotros nos ayudáis, nosotros os ayudamos. Que hagáis conexión porque en años como estos hace falta. Así que nos encantaría hacer una restauración a uno de vosotros, pero necesitamos 100.000 seguidores para tirar para adelante. Así que nos vemos la semana que viene.